Voy a grabar Sucia Sucia de que? Sucia de la pipa Que sucia wey La limpiecita corriendo al agua Se te va a grabar Se te va a grabar Se va a grabar Sucia de que? Se va a grabar Ese neve no lo que sientes Si te va a grabar Sucia de la pipa Gracias. 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 Gracias.